El cantante colombiano ha encendido las redes en las últimas semanas porque les robó un beso a la cantante argentina, Tini. Oh, robado que me llevó al alma. Si uno va y cuenta la historia de quién es específicamente y cómo nació la canción, como que se pierde la gracia. Pero existe Cristina. Existe Cristina. Que no es Tini. Existe Cristina. Es como ese amor imposible. No, 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 no. No, 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 no.